Hola a todos, esta canción es con guitarra acústica, estoy usando mi guitarra eléctrica, porque mi guitarra retroacústica tiene problemas de traste, porque están ya gastados, y mi guitarra acústica se me parece una cuerda, entonces tengo que grabar con esta, no sé, escúchame bien, la canción se puede hacer con capo y sin capo, pero escúchame bien, la persona que no tenga el capo gasto, quédense aquí, o sea, que sigan viendo el video, en la descripción del video voy a poner unos minutos ahí, dos segundos, que van a estar en azul, te lo cliquean ahí, y se lo adelantan, o si no aquí, por aquí, por una pantallita, y digo adelante, sea un minuto, no sé qué, o cuánto, entonces, miren caballeros, el capo gasto van a decir el traste, eso simula una cejilla, aquí miren, pero fíjense bien, que cuando estemos tocando con el capo gasto, yo arriba le voy a poner los acordes, que vamos a estar utilizando, o sea, estamos usando aquí, quien dice una menor, arriba le va a salir un do mayor, arriba, por aquí le va a salir no sé por dónde, entonces, eso es, el primer, anote en un cuaderno, el primer acorde es un do mayor, digo, un do sostenido, carajo, un do menor, segundo acorde, es un mi bemol, ustedes sabrán cómo es un mi bemol, yo voy a dejar también en la descripción del video, fotos de los acordes más detallados, para que puedan hacerlo más fácil, el tercer acorde será un sol sostenido mayor, y los rasqueos más para adelante, os lo voy a enseñar, hay una variación en otro tiempo, que los acuerdos van a variar, van a ser, anoten, do menor, mi bemol, pero sin este dedo, vamos a tener más triste, o sea, lo siquiera lo pueden hacer por aquí, así, entonces, los otros dos acordes son, si bemol, lo pueden hacer por aquí también, y fa menor, bueno, y algunos tips, ya más adelante, y vamos a comenzar, entonces, ya vamos a comenzar el tutorial, entonces, ya vamos a comenzar con el tutorial, ponemos el capo de astro en el tercer traste, mi guitarra está afinada en mi, y lo más recomendable es poner el capo de astro al terminar el traste, o sea, aquí, en donde está el traste, descubrimos todo el traste, para que nos dé bien el sonido, entonces, ok, los acuerdos son sencillos, serán los siguientes, primer acorde, la menor, se toca dar la quinta cuerda hacia abajo, segundo acorde, do mayor, se toca dar la quinta cuerda hacia abajo, hay veces que vamos a quitar este dedo, pero yo lo voy a decir cuando, este es el acorde de sol, es así, así es en el intro, en rasqueo, pueden hacerlo de forma como quieran, porque si quieren hacerlo lento, pueden hacer esto, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, entonces, la otra forma que lo pueden hacer, son puros hacia abajo, contando aquí cinco, cuando contemos cinco, cambiamos a este acorde, y aquí tenemos que contar, y es para cambiar a la menor, un ejemplo, dos, tres, cuatro, cinco, uno, 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 dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, bueno, entonces, vamos a poner la canción, para que tengan un chín de idea, y nos quedamos en esto, ¿verdad? Vamos a tocar el chín, ok, ok, y en la parte que viene ahora, varía, sí, varía el rasgueo y los acordes, los acordes van a ser la menor, do, pero quitándole ya este dedo, un sol, como quieran hacer, y un re menor, pero bueno, yo lo voy a hacer aquí, entonces, bueno, entonces, va a ser sencillo, también como se lo dije, pueden hacerlo de cualquier forma que ustedes quieran, pero yo os recomiendo que lo hagan así, eh, sería, abajo, arriba, paramos, abajo, paramos, pero sin mencionar la primera cuerda, para que se suene un chín más heavy, ¿tú me entiendes? Entonces sería ahí que, ven, pueden hacerlo como quieran, entonces vamos a seguir con la canción, en esta parte que viene ahora, son los primeros acordes que les enseñé, que son la menor, do, pero vamos a quitarle este dedo, y fa, y fa, y fa, y fa, ok, entonces, aquí vamos a hacer un pequeño arpegio, yo lo hago así, si ustedes pueden hacerlo como quieran, pero yo lo hago así, Eh, don't hit up, na, 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 abogio, na, 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 let me love you, let me love you, bien, don't hit up, na, 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 aburrido na 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 let me love you let me love you entonces aquí es así bajamos y no tocamos la primera cuerda cuando bajamos y vamos a dar segunda, tercera y primera cuerda y después bajamos con do y en do vamos a hacer segunda, tercera, segunda cuando bajamos, segunda, tercera y segunda ven, entonces tenemos esto let me, y hacemos fa let me love you y bajamos y damos a la que se da tercera cuerda ven, pueden hacerlo así, también pueden hacerlo así bajamos cuando vemos aquí cuando vemos aquí, vamos a dar tercera y primera y damos después si quieren pulos hasta abajo para comenzar a entrar al tren no lo que quieran decir entonces vamos a hacerlo con la mujer ahora ok, y ya en el treno hace esto ok, es muy sencillo el arpegio aquí, es la menor, bajamos todas las cuerdas y damos primera, segunda y tercera dos veces después cambiamos el acorde y hacemos dos sin este dedo y hacemos lo mismo, bajamos, primera, segunda y tercera bajamos, primera, segunda y tercera ven, y después damos quintas, segunda, tercera y primera, segunda y tercera ven, entonces tenemos todo esto y podemos dar pulos hasta abajo entonces vamos a hacer con la mujer ahora comienza a cantar de nuevo y son los mismos acordes la, do, pueden hacerlo como aquí si quieren y fa y aquí es un poquito más liberal no vamos a hacer pulos hasta abajo sino vamos a hacer otro así que, ok abajo, arriba, paramos abajo, arriba, paramos abajo, arriba, paramos y si quieren pueden pronunciar la primera cuerda para que sea un chismos liberal y yo hago una parte que hago esto que me coloco en el séptimo traste ¿y cómo saben cuál es el séptimo traste? las cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en ese traste ponen el dedo, no hacemos, no hacemos presión estamos sobre las cuerdas y le damos y soltamos y suena ese armónico artificial a los que no tienen capodastro, hacen lo mismo aquí cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí ponen el dedo y ya entonces miren cuando yo varió la cosita aquí vamos a atrasar un chin miren ¡Gracias! 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 Entonces cuando dice... Hay una parte que dice... Podemos hacer esto... Podemos hacer esto... Lo que hacen es en puro escese abajo... Cuéntanos todos... Y para... Lo que hace es... Es por eso desenfahterfus Y paran... Uh... Y después hace... Let me love you, let me love you Yo puse a descargar algo y ya había mucho calor ese día Y parece que la computadora me borró todo Total, trataba de arreglarla y no podía Entonces después, con un tiempo, me decidí arreglarla Me maté ese día y la arreglé Pero tenía todo borrado, entonces me duele Yo espero que comparten, denme apoyo ¿Y qué dicen si comienzo a hacerlo de nuevo? Pues nada, espero que les guste Suscríbanse, Chaito